Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos amigos de tu espacio de Face Express y vengo para contarte que la señora Verónica Bach asesta un duro golpe al gobierno del señor Novoa y ya no solamente con su traslado y eso hay que decirlo, pues ciertamente estaría correndo su vida en peligro eso quizás lo demos en otro video, porque en Turquía no es que estemos a salvo más de donde estaba esas situaciones las dejan en alto riesgo, pero sin embargo ella pone una denuncia fuerte en el Tribunal Constitucional por acoso de lo que tiene que ver su género, esto ante lo que se revise a miembros del gobierno y directamente al presidente nacional, pues todo lo que le han hecho le encasille en esto y ya pediría a la institución del señor Novoa por estas circunstancias para que así la ley lo revea pero sin embargo la tienda cuesta arriba porque recordemos que el señor Novoa recientemente controla el condición electoral debido al último cambio que se dio del juez Muñoz presidente de este organismo déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, siganme a todas estas redes y pasemos a escuchar el tema La vicepresidenta Verónica Abad negó que recibió dinero para la campaña electoral en la que fue electa junto a Daniel Novoa Lo dijo este miércoles al comparecer ante la comisión ocasional de la asamblea que investiga irregularidades en la administración pública La convocaron porque el secretario de la administración, Arturo Félix dejó en una entrevista que empresarios denunciaron que ella les solicitó recursos para la campaña electoral a nombre del entonces candidato Daniel Novoa y que eso provocó el distanciamiento entre ambos La vicepresidenta respondió a la acusación virtualmente desde Israel La comisión está conformada por cinco legisladores, uno de cada bancada La representante del oficialismo no asistió Los otros cuatro se solidarizaron con ella que insiste en acusar al régimen de presionarla para que deje el cargo pero dijo que resistirá No voy a ceder ante tanto atropello Voy a respetar el equilibrio y el orden constitucional como lo dije el momento que salí del Ecuador Por eso estoy aquí Esta comparecencia será parte del informe que la comisión remita al pleno sobre si existen o no irregularidades en la administración pública Jamás he recibido dinero de ninguna naturaleza a nombre del señor Novoa ni de la campaña ni he manejado fondos de campaña ni públicos ni privados En este caso de mi nombre es el presidente quien debe responder Yo no A mí jamás se me ha encargado un solo dólar de la campaña Arturo Félix también fue convocado pero no compareció La vicepresidenta lo acusó de ser parte de la persecución que según ella existe en su contra Para aprobarlo dijo que se le quitó incluso la seguridad y no se le aprobó un plan que en ese sentido presentó hace cinco meses Responsabilizó al gobierno por su vida Aquí estoy sola Manteniéndome con mis hijos en una guerra Nos caigan nuevamente Porque el escalamiento de la guerra Conoce el mundo entero Se concretó la denuncia de Verónica Abad a Asia o en contra del presidente de la república Daniel Novoa Así, la actual vicepresidenta de la república denunció al primer mandatario Estamos hablando de Verónica Abad que presentó una denuncia por violencia política de género en el tribunal contencioso electoral en contra del mandatario Daniel Novoa Así lo confirmó su asesor en la también embajadora en Israel de lo que se conoce La querella que también fue dirigida a la canciller Gabriela Sommerfeld el viceministro Esteban Torres y la asesora Diana Jacome fue ingresada el día jueves 8 de agosto durante su comparecencia ante la comisión legislativa ocasional para la investigación de regularidades en contra de la administración pública en el caso de lo que se conoce del pasado 7 de agosto Abad había advertido que tomaría esta acción Mi acción sobre este tema será muy clara en los próximos días y espero que tenga el debido respaldo de un pueblo consciente expresó aquel día y se concreta la denuncia por violencia política de la actual vicepresidenta de la república hacia Daniel Novoa ¿Qué va a pasar? ¿No quieren que ella ocupe el cargo de presidenta? porque ya es el conocimiento público que Daniel Novoa va para la reelección pero la constitución la ampara ella fue elegida por el pueblo y ella debería ocupar ese cargo de presidenta cuando ya deje de ser presidente porque se va a la candidatura como reelección Daniel Novoa Luis Antonio A ver qué pasa aquí en Ecuador absolutamente todo puede pasar que sea Dios quien es una providencia quien dictamine los pasos a seguir en ese ámbito La vicepresidenta de la república Verónica Abad denunció por violencia política de género a Daniel Novoa a Gabriela Sommerfeld a Esteban Torres y a Diana Jacome La vicepresidenta de la república Verónica Abad denunció ante el tribunal contencioso electoral al presidente Daniel Novoa por violencia política de género La acusación también va en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld el viceministro de gobierno Esteban Torres y la asesora presidencial Diana Jacome El recurso fue presentado por el abogado Oswaldo Trujillo en representación de Abad el pasado 8 de agosto día en el que Novoa dispuso el traslado temporal de la vicepresidenta hacia Turquía La segunda mandataria continuará desempeñando sus funciones hasta que se disponga su regreso a Israel Días antes Abad aseguró que no se trata de una pugna con Novoa sino de abusos Reconoció que ella se equivocó al creer en una persona machista y misógina que no ha cumplido su palabra Realmente reafirmamos las tendencias políticas o la ideología de la señora Verónica Abad no comparte ni compagina nada para la nuestra pero eso no hace que defendamos y más que todo alcemos la voz ante ilegalidades y lo que le han hecho a ella es ilegal esto no porque sea fin o no podemos callarnos o realzarlo simplemente hay que contar la verdad porque la verdad es una sola y esta denuncia que está haciendo en el Tribunal de la Constitución de la Constitución de la Constitución si hubiese imparcialidad en ese organismo creanme pasaría muy rápido la tramitación para que se dé una sanción ejemplificadora para estos malos elementos en este caso el presidente no digo institución pero por lo menos sanción sin embargo sabemos que como ahora lo controla hasta mil problemas esto se revea contra la señora y termina lo instituyendo ya en el Ecuador nada nos sorprende nada nos asombra y podemos esperar lo que sea déjanos tu like comparte este video suscríbete a youtube sígueme a redes nos vemos hasta la próxima